¡Hola! Vamos a continuar con Disgaea 2 y hemos farmeado fuera de cámara y todo el rollo. Nivel 26, aproximadamente alrededor del nivel 25 he intentado dejar a la gente. La gente se ha reencarnado a los personajes que dijimos el último día porque tuvimos luna roja de estas gordas y he farmeado con la peña y he repartido mejor esta vez las armaduras. He comprado armaduras nuevas, que no se diga. También le he comprado otro puño mejor a Adele porque es el protagonista, o sea que fastidiaros, además para poder farmear más fácil. Pero como estaba farmeando mucho nivel con Adele, lo he reencarnado y he vuelto a nivel 26 aún así porque es el que más rápido farmea y mejor y todas esas cosas. Lo que pasa es que he repartido las armas y las armaduras de forma más o menos justa y por justa quiero decir favoritismos me da igual. Decir solo a alguien que le importe, pero todo el mundo más o menos tiene cositas y Firecan tenía que reencarnarse hoy, pero al final del live stream y tenemos que crear un personaje nuevo también, después fuera de cámara y Foyicle sigue estando aquí siendo Bonico porque te ha dado un arma. Si no vas a atacar Foyicle, bueno da igual, luego te la quito. Pero eso, he repartido las armas, he comprado armaduras para todo el mundo, no son las mejores armaduras, pero son algo. Y he subido de rango de nuevo la tienda y no me puedo permitir para nada ninguna de las cosas que venden. Sin embargo, a base de farmear, creas que no, no es tan 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 ridículo poder llegar a farmear como para un arma de 300.000. El arma que tengo no es definitivamente de 300.000, de hecho creo que es más barata. No, es más de 9.000. Pero debe ser un paso intermedio el arma que tiene Adele ahora mismo. El resto de la gente sigue teniendo armas de mierda. Os hemos puesto mejores armaduras, eso sí. Pero lo que viene siendo armas no. Y aquí tengo algo nuevo. No, creo que vendí todo para poder sacar pelas, sí. No tengo absolutamente nada aquí. O sea que tuve que vender cosas para pillar pelas. Y tampoco farmeando me han dado ningún otro móvil. Quería más móviles, pero el caso es que teníamos que hacer hoy el evidente y inevitable arco argumental de ir a combatir. Ah sí, como he farmeado y he subido a la gente de nivel. Hay nuevas reencarnaciones incluyendo el cuarto tipo de mago, por fin. Segundos tipos incluso de alguno de estos. Tercera curandera. Segunda beast master. Segunda samurai ya teníamos. Reencarnar, o sea que eso. Segunda gatica. Tercer primi. Y cosas que ya cuando al final del live stream veremos a ver quién se tiene que reencarnar, en qué cosas. Eh, nos vamos a hablar con la gente del pueblo, que no recuerdo si hablamos o no. Ah, estoy tan contento de que Taro y Hanako estén a salvo. Gracias, Miss Rosaline. Solo hice lo que estaba bien. No hay... No hay nada que agradecerme. ¡Oh, parece que lo estás haciendo bien con Rosaline! Eh, hemos, por cierto, hemos desbloqueado. He creado una nueva luna roja grupal para que la gente vuelva a votar por ella. Ya va por 12.000. Eso está bien. Sigue siendo 100.000. 100.000 va a ser el número de sardinas. Yo creo que voy a dejar. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Eh, sí, Adele y yo somos enemigos. ¡Es divertido ahora que lo pienso! Que sea un fantasma aunque no haya muerto todavía. ¿No es... no es suficientemente raro que los humanos se empiecen a convertir en demonios? ¡Eh! ¿Qué ha pasado con la flor? La flor se ha ido. La marioneta se ha ido. El orco que estaba aquí se ha ido. Si entras en la arena de batalla, no podrás volver a la ciudad durante una temporada. Mierda, me lo está spoileando. Es que... El escenario de la arena de batalla es un escenario distinto. Eh... no podrás volver a una temporada, así que no te dejes ninguna cosa a medio hacer detrás. Ah, lo cual me recuerda que tengo una cosa a medio hacer que ocurrió fuera de cámara también por haber farmeado y ganar mucho mana con Nadel. No hay forma de diferenciar entre... a una... mariposa o una polilla. Me pregunto cuál de las dos seré yo. ¿Importa eso? Eres una polilla. Lo ponen el nombre. Ah, bueno, sí. Le he puesto zapatillas a todo el mundo, por cierto. Excepto a los magos, que seguirán siendo lo más lento del mundo. Pero prefiero que tengan defensas y ataque. Les he puesto gafas de Nerv a todos ellos. Y los orbes y eso. Y más o menos tienen las estadísticas relativamente similares. Y no he leído lo que acabas de decir ni lo que te acabo de contestar. Me pregunto por qué Lord Zenon vino a este mundo. Si realmente... Fuera Zenon, podría haber conquistado un mundo más grande. Me pregunto si hay algún motivo especial por el que haya tenido que venir a este mundo. Ya veremos. Esto es raro. No puedo contactar con ninguno de nosotros. Príncipe, dude. ¿Dónde están todos, dude? Y... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No. Una cosa más antes de empezar. Pero vamos a ir ya de verdad a hacer el nivel del coliseo. Y a ver si la gente muere o no muere. Sin embargo... Creo que las apuestas de hoy van a ser un poco diferentes. Ahora lo explico. ¡No! Como te reencarné ya no tienes 400 de maná. ¡Qué fallo! El caso es que... Cuando tienes 400 de maná... Aquí aparece una votación nueva que hacer. Espero que no sea demasiado tarde para hacerla. Aunque ahora que lo pienso es una votación que no puedo hacer. Si lo recordáis o si no lo explico ahora... Vamos a ver finales alternativos en un segundo ciclo. El caso es que hay una votación... En el que... Por 400 de maná... Que pensaba que los... De hecho los tenía. Pero claro, los pierdes. Cuando te reencarnas los pierdes. Aunque bueno, los aproveché para mejorar ligeramente las estadísticas base. Eh... Hay una petición que pone... Quiero ver el final. Y eso es un final alternativo malo. O sea que... Lo veremos en el segundo o tercer ciclo. Hay que hacer varios ciclos en este juego. 400 de maná no es tanto. No es tanto tanto. Pero... Sin más dilación ahora sí. Vamos a... La arena de batalla. Antes de empezar la arena de batalla. Antes de que empiece la historia. Las votaciones de hoy... Van a ser distintas. Me he burlado mucho. De que esto es muy anime pollezco. De que es... Eh... De que es muy previsible. Las cosas estas típicas. Oh tío, es obligatorio que haya una arena de batalla. Ja 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 ja. Vamos a ver cómo de tópico es realmente. Dos predicciones... Como solamente me dejan poner dos resultados en la predicción. Dejarme que la escriba y ahora explico lo que es. Resultado 1. ¿Cuánto espacio tengo para escribir? Uuuuh. No me dejan escribir respuestas muy largas para las predicciones. Entonces voy a tener que decir yo... Realmente lo que significan estas... Realmente lo que significan estas opciones. Voy a poner 10 minutos para la predicción. La predicción es... ¿Ganarán Adel y compañía la arena de batalla? La primera respuesta... En lugar de ser sí o no... Van a ser sí o no. Pero la primera respuesta iba a ser... Algo interrumpe la arena de batalla... Y aún así consiguen ganar. La arena de batalla después de solucionar el problema que ocurre en la arena de batalla. La segunda respuesta es no. Algo interrumpe la arena de batalla... Que nos impide ganar la arena de batalla... Porque tenemos que preocuparnos en hacer otras cosas... Pero claro, eso es muy largo. Al fin y al cabo es un sí o un no. Ahora... Si nada interrumpe la arena de batalla... Devuelvo las sardinas... De la... De las predicciones. Porque... Algo... Algo va a interrumpir la arena de batalla. O sea, no hay nada más tópico que eso. Todavía. Así que... Algo interrumpirá la arena de batalla. Pero la pregunta es... ¿Esa interrupción nos permitirá ganar la arena de batalla después de todo? O... Nos desviará por otro lado la historia. El que lo haya jugado ya lo sabrá siempre que se acuerde. Pero... Eh... Qué mazda. No lo busquéis. Eh... Se puede contestar ya, ¿no? Sí, se puede contestar. Perfecto, vámonos. Veamos la historia y cómo algo interrumpe nuestros combates en la arena de batalla. Aunque no al principio. Nunca es al principio. Estoy en medio. Ya digo, si nada interrumpe la arena de batalla, devuélvola sin... Creo que puedo cancelar una votación, ¿verdad? Y todo el mundo recupera sus sardinas. Espero que sí. Si no, os jodéis todos. Ja, ja, ja. No gana nadie. Eh... Algo va a interrumpir la arena de batalla. Siempre interrumpen. Cuando hay una... Una temática de torneo en alguna cosa de estilo anime bollezca... Siempre ocurre algo. No es un torneo sin más. Siempre ocurre algo. Algo tiene que ocurrir. ¡Oh, guau! Ah... El caso es que no recuerdo exactamente lo que ocurría. Pero tiene que ocurrir algo. Creo que ocurría algo. Vamos a ello. Nos han presentado un personaje nuevo justo antes de la arena de batalla. Da igual, da igual, da igual. ¡Oh, guau! Realmente han arreglado este sitio. Mi padre puede... Construir un castillo entero una sola noche. Esto no... Me sorprende para nada. Pero ¿por qué? Haría de sponsor una arena de batalla. Quiero decir, ¿de qué sirve? Patrocinar, más bien. Alguien como tú no puede. No tiene esperanzas de entender el plan de un Overlord. Es inútil intentarlo siquiera. Tal vez está aburrido. Vaya, las interrupciones van a ocurrir rápido. ¡Hola chicos! ¿Planeáis entrar en la competición? ¿Qué? ¿La reina de la belleza Etna? Sin embargo, en japonés ha dicho Majin Etna. Majin sería como señor de los demonios. ¿Ella es la reina de la belleza Etna? ¿En serio? ¡Ni de coña, Adele! ¿En serio has perdido contra ella? Nunca pensé que nos volviéramos a encontrar. Podría ser que esto fuera el destino. ¿Por qué nos dejaste que nos fuéramos? No voy a farmear a nivel 1000 para derrotarla. O sea que... No hay nada como el destino. Y sin embargo, si ganamos contra ella es un final malo. O sea que, dímelo tú. El destino no existe. Todavía no me he olvidado de aquel día. ¿En serio? ¿Quién pensaría que fueras de los tipos que guardan rencor? Eso fue entonces. ¿Por qué el pelear ahora? Es todo agua pasada. Eso es... Eso es fácil para ti decirlo. Entonces, ¿por qué estás aquí? No me digas que vas a entrar en el torneo también. ¿Por qué no iba a entrar en el torneo? Si el que... Gana el torneo va a hacer una visita a Zenon. Se supone. ¡Ja ja! Eres... De lo más divertido. Si lo hiciera todo el mundo sabría quién soy. Y no habría competición. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no vas a pelear? La gente ya sabe que estás aquí. He apuntado a los Prinis. Cuando ganen... Ellos se encontrarán con el Overlord Zenon y entonces sayonara Zenon. Es el plan perfecto. Los Prinis tenían nivel 25. Siempre que no hayan subido más de nivel, desde la vez que nos encontramos, podemos hacerlo. Alternativamente, podemos coger uno de nuestros Prinis, lanzarlo y... Voy a coger uno de mis Prinis y lanzarlo. ¿Cómo va, dude? Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, dude. ¿Cómo puede ser un plan perfecto cualquier cosa que involucre a estos tipos? ¡Mírales! Sí, tienes razón. Dime, si acabáis luchando contra ellos, ¿os importaría perder a propósito? ¿Qué es lo que no se puede perder a mi padre? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que se puede perder a mi padre? ¿Qué es lo que se puede perder a mi padre? ¿Qué es lo que se puede perder a mi padre? ¡Ah, venga! ¿Entonces, no puedes saltarte un pequeño detalle tan minúsculo por una vez? Detalle minúsculo Gracias chicos, sabía que podía contar con vosotros Ahí va Se acerca una tormenta Ya no creo que sí, puede jurarlo Uh, espera, que no termina la escena O tal vez sí Eh, ya estamos con gráficos del juego Bienvenidas al Coliseo Tenemos juegos y diversión Axel, ¿qué estás haciendo aquí? Ja, 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 en este coliseo Soy, bueno, soy el El MC, el maestro de ceremonias Por decirlo de alguna forma De hecho Es bastante aproximado, sí, maestro de ceremonias Y el árbitro de esta arena En este coliseo yo soy Dios ¿Qué? ¿Qué? Presentador, maestro de ceremonias es lo mismo, tío Zenon, personalmente, eso no puede estar bien No puede ser correcto, vamos Se arrodilló delante del publicista de Zenon Y le suplicó delante del publicista de Zenon Decía que haría cualquier cosa para que le contrataran Con todos los rumores De las cadenas de televisión diciendo que está muerto Está desesperado por volver a la televisión Director, ¿qué les estás diciendo? No, tenemos No queremos Arruinar Los sueños de nadie ¿Cómo? ¿Perdonas? Un momento ¿Cómo está construida esa frase? No queremos Arruinar Los sueños De nadie Sobre mí Con el lado oscuro Del inframundo Pero ni siquiera es inframundo ¿Sneetherwood? No comprendo Esta frase me está Está construida raro No queremos Arruinar Los sueños De nadie De mí Con el lado oscuro Del Netherwood ¿Voy a suponer Que quiere decir Inframundo? Dudo que nadie Haya soñado Contigo Antes ¿Qué? ¿Se te ha olvidado ¿Quién es el dios Del coliseo? ¿Estáis Listos Para rockear Ronda 1 Comienzo rápido Espera ¿Primera ronda ya? Te lo he dicho En este coliseo Yo soy dios ¿Qué hacemos Adel? Yo ya he farmeado Así que Y no te he farmeado A ti precisamente Lo siento Aunque da buenos bufos Me da igual Si iré sin usarlo Es raro Taro Si los Registros Ya se han cerrado Entonces estamos De suerte No quiero Que Gafarnos Pero vamos a ganar Parece Excitado Y feliz ¿Veis? Eres un maniático De las batallas O de las peleas Eso es ridículo Solamente estoy Intentando mantener De mi promesa Sí Pero Bueno Cualquiera puede decir Que va a hacer algo Pero hacerlo Es otra Es otro tema Adel Alguien está viniendo A luchar con nosotros ¿Cómo es que ha dejado Vuestros padres Que vengáis Al final Si ya volvimos a casa Que hay gente genérica Ay Dios Ahora que lo pienso Como farmeé Con las necomatas En la cascada No sé si he subido Maestría Con las armas Con la gente Que voy a llevar A la batalla Eh Ataques normalitos A por ellos Permitidme que os presente A los oponentes De la primera ronda El escuadrón Héroe invencible Eh Invencible Eso suena falso Deben ser héroes De otro mundo Que han venido A derrotar al Lord Zenon De estas en lo cierto Somos El ¿Cómo se dice? Ah sí El escuadrón Héroe invencible Hemos venido a destruir Al Al Despiado Zenon Mirar Tenemos equipación invencible Estamos llenos de equipación invencible Espada invencible Armadura invencible Incluso Zapatos invencibles ¿Qué te parece eso? ¿Cómo de invencible te parece esto? ¿Qué te parece? ¿Realmente quieres que respondamos a eso? Estoy casi seguro que su armadura se va a llamar armadura invencible o algo así Puedes cambiarle el nombre de la equipación a la equipación Aunque realmente siga siendo la misma equipación Me pregunto si habrán hecho en esta batalla Porque sería entretenido Siempre se lo podemos robar Parecen guerreros Dignos, eh Adel, ¿cómo deberíamos luchar contra ellos? No importa si sean invencibles o incluso héroes Voy a derrotarles de forma justa Adel, creo que necesitamos un plan mejor, por cierto Los niveles del coliseo casi todos van a tener alguna mecánica extraña Van a ser más puzzles que peleas Va a haber que resolver A ver, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque van a ser peleas más complicadas a lo mejor de lo que parece en primera Instancia Sobre todo una pelea en particular Que cuando llegue voy a tener que pensar Y me va a empezar a seguir humo por las orejas a lo mejor Y creo que es la siguiente pelea esta Eh, una Un ataque Directo debería ser suficiente Ok, a la de tres Maniático de las batallas ¿Qué te hicieron tus padres? ¿Qué han hecho tus padres contigo? Vale, esta pelea a lo mejor no tiene nada curioso, particular No Sus armas tienen nombres normales Que han desperdiciado una oportunidad buena Para que las armas se llamaran Joder Tiene tres kung fu Tiene tres músculos de kung fu Pero eso tienes 500 de vida No es tanto Pensaba que tendrías mucho más Con tres armas de vida Equipas No tienen malas cosas Se me ha olvidado que en el hospital Teníamos una recompensa por coger Que precisamente son unos músculos De vida Ya sabía yo que me faltaba algo Porque eso siempre lo hago dentro de cámara Eh No tienen tan, tan, tan Súper buenas armaduras ni nada Tampoco tienen tanta vida Tienen nivel 18 ¿Por qué me estoy preocupando? La pregunta que hay que hacerse Eh Oh ¿Quién tiene un nuevo ataque Que puede matar a cuatro personas De una? El Chache Fantástico Eso va a ser bueno Rosalina ¿Algún ataque nuevo? No Lástima El resto de la gente Es que ha subido poco especial Eh Tienes algún especial Esto sirve para Estos son los especiales Que suben a los monstruos Porque son nativos Algunas clases tienen Tienen ataques nativos De su propia clase Ataques exclusivos En este Disgaea Son muy pocas clases En futuros Disgaea Lo que mola Es que todos los Los personajes Creados Tienen ataques exclusivos De su clase Y no puedo esperar A llegar a futuros Disgaea Para poderlo ver Vale Tú tienes un par de ataques exclusivos Que sí que has aprendido Gracias a Dios Tú también Buen trabajo Sabía yo Que había gente Que no había subido Maestría con armas Eso es malo Tú sí Porque tú eres reencarnado De esta misma clase Gracias a Dios El tonto de la lanza No tiene ataques de lanza Tú eres el mismo tío Del hacha de siempre Eso tendremos que sacar A la gente que tenga Cosas aprendidas Me parece Porque a base de ataques Normalitos Hombre Los tengo que utilizar Para que aprendan cosas Son enemigos de bajo nivel Utilicemos esta partida Para Para que la gente Aprenda maestría Con sus cositas Aunque para empezar Mira lo bien Que lanzan Los heavy knights Y tenemos un ataque Muy entretenido Que hace Esto Y vamos a verlo Ah es la patada de fuego Suida característica Esto nos lo hacía En el DGAEA Uno en los combates extra Cuando nos atacaba Él a nosotros Este ataque está bastante bien Me gusta su área Pero mira Si que ha sobrevivido La tía esta Vamos rápidamente A ver Quien quiere hacer Cosicas Podemos mejorar A nuestra gatuna ¿Qué ataques tienes? ¿Qué área tienen? Ah Tres de rango Para adelante Con eso Llegaríamos A por alguien Pero bueno Es una oportunidad buena Para mostrar A los beastmaster Beastamer Como se llamen Que más dan Pero Podemos hacer Que ganen Más experiencia Y mana Que la verdad Es que va a ser bueno Para farmear No me acordaba A un monstruo Tienen que ser monstruos O subirle las estadísticas 379 de ataque Se convierten en 454 454 No está mal O sea Adele tiene un arma Bastante más cheta Que todos los demás Aparte tiene un rosario Que está Que está eso cheto Pero bueno Vamos a Hacerlo de siempre Torres Que alguien Coja la gata Esa Y a ver si De verdad Quita vida Vamos a ver Que ocurre O si La consigo Suicidar Menos mal Que tienes Botas Y tienes Alcance ¿Qué preferís Ver? Cut Strike O Cut Blast Porque no hemos visto Ninguno de los dos ataques Ahora uno cuesta Un huevo de mana Hagamos este primero Y me quedo un poquito Lejos Por si acaso Ah Este es el mismo ataque Que hacía En el Diggaea 1 Aunque los gráficos Han mejorado ligeramente No lo has matado En serio Me siento un poquito Defraudado No te voy a mentir Por cierto Nuestras mejores habilidades Siguen siendo mega todavía Eso tiene que mejorar Eso tiene que mejorar Creo que Vamos a tener que recibir Un par de ataques Un par de ataques No 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 Dejarme Sé lo que me hago Tampoco es que haya aumentado Muchísimo la distancia Pero debería ser suficiente Para hacer Que sí que tenemos Nuevos ataques Aunque esto Lo que hace Es mejorar La precisión Del personal No Queremos hacer esto De aquí Y quedan Uno Dos Tres Cuatro Tú te vas a perder Un turno Curándote a ti misma Me das igual Adele separa las hostias Con el pecho Y le da exactamente Lo mismo también Tiene un puñado De vida Salgamos el resto de gente A aplaudir Porque tampoco vais a hacer Mucho más Menos mal Se ha muerto Ah si es verdad También lo había olvidado Si un beastmaster Está justo al lado De un monstruo Durante ese turno Tiene un 20% Más de ataque Ese monstruo O de estadísticas En general Creo que son estadísticas Los beastamers Están muchetos Para chetar a los monstruos Los monstruos Se pueden chetar Bastante Bastantillo Oye Porque he perdido vida posterior Me habéis envenenado No sabéis lo que estáis haciendo ¿Verdad? O sea Puedo destruiros No has decidido curarte Qué extraño Sin embargo Necesito que la gente Suba de nivel Así que Ataque gatuno Necesito que tú Aprendas maestría Con armas Mago rojo Que no sabes lanzar Una mierda Lanza Me quedaré al lado Para dar apoyo moral Con la Con el resto de la gente Es que No tenemos aprendidas Habilidades especiales Con algunos de estos Personajes He farmeado el nivel Se me ha olvidado farmear Maestría con armas Porque eso es mucho más cansino Se puede hacer Pero definitivamente Es más cansino Quita Tenemos bastante nivel Para este primer combate Este primer combate No va a ser difícil Sabía yo Que lo íbais a dejar A un toque Es que No me lo puedo yo De creer Ahora alguien Tiene que enfrentarse Te he dejado En el sitio Que estaba ocupando Esta Fallo Perdona ¿Cómo que ya Que te has ¿Por qué no puedo Moverte? No Pasa nada No pasa nada ¿Hay alguna forma De llegar a atacar Al enemigo Que está lejos Porque ese Tiene menos vida Este es el método Este va a ser el método Este va a ser El método Todo debería morirse Perfecto Subirte a nivel Tampoco pasaba nada Aunque estos enemigos Tienen poquito a nivel ¿Cómo puedes seguir viva? Todo el mundo Ha lanzado ya Saquemos al ladrón Siempre es bueno Sacar ladrones Se me ha olvidado Intentar robarles Pero creo que Tienes rango suficiente No Puedes pegarle a Del Lo cual no es Lo que estamos buscando En este momento Ah Podemos robarle La libertad A la gente Por lo tanto Paralizarles Curioso Pues cállate Dando ánimos Si total Va a morir De un contraataque O se va a curar Oh Va a intentar Nah Tío Que coño Nos vas a matar Si te sacamos Como 300 niveles ¿A dónde vas? Nunca ataques Cuádruples Que lástima Pero bueno Este ataque triple Mola Me han dado un móvil Me han dado un móvil El móvil es importante Por favor Queremos ese móvil Ey ¿Qué ocurre? Esos tipos no eran invencibles Eran débiles Y su equipación invencible Era inútil También quería haber sacado A ladrones Para robarle su equipación Y se me ha olvidado Tampoco era tan buena La equipación Creo que son cosas Que se pueden comprar En la tienda Si fuera el típico combate Que de verdad Tienen alguna equipación Exclusiva Que solamente puedes conseguir Aquí Pero no lo era O sea que me han engañado Sí, parece que ¿Cómo se dice? Ah, sí, has Nos has malentendido Pero malentendido Está diciéndolo al revés El orden de las palabras Por lo tanto Te has quedado bajo El fallo ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido Como verás Esta era El primer combate Era nuestro debut Como escuadrón Debut Ahora lo entiendo Ya que no habéis perdido Nunca ninguna pelea Pensabais que erais Invencibles Así que vuestro nombre Vuestro nombre solamente ¿Vuestro nombre Simplemente era ¿Un farol? Nunca te olvidaremos Contaremos Grandes historias Del único guerrero Que fue capaz De derrotarnos ¿Hace calor aquí O solamente soy yo? Sal de aquí Buen trabajo Así que esta es la clase De guerreros Que se han apuntado A esto Ah por cierto Os habréis dado cuenta De una cosa Cuando podamos Seguir avanzando Overlord Zenon Esta arena de batalla En el coliseo De Veldime Está yendo Está yendo De perlas Está yendo Sin contratiempo Hemos recibido Aviso De que aquellos Que creíamos Que están en liga Con el señor De los demonios Han resultado Victoriosos En su primera ronda Con que eso es así También parece Que hay unos cuantos Participantes Que pretenden Acabar con tu vida Deja que lo intenten Van a morir todos De todas formas Como lo desees Mi maestro Mujajajajajajajajajajajaja Etc Bienvenido A la sala de espera De arena de batalla Los participantes No pueden salir De aquí Hasta que la competición Se haya terminado Todas las Instalaciones Están listas Para su uso Incluyendo El hospital Tiendas Asamblea Etc Básicamente Y esto es una cosa Y esto es una cosa Que va a volver a hacer Muchos disgaea De vez en cuando La zona de espera Puede cambiar Nuestra base Nuestra base Ahora es esto ¿Está listo para su uso? El hospital Sí, perdona Hasta la siguiente ronda Habla con el Guardián de la puerta Eso es todo Lo que tienes que saber Si os disteis cuentas En la ciudad No había cofres En este capítulo Porque La base Iba a cambiar Entonces Hay tres cofres Como siempre Escondidos por aquí Y Creo que no era Súper evidente Cómo encontrarlos Así que Dejarme Golismear Una cosa está clara Encima de esta estatua Tiene que haber algo Es obligatorio Lo que pasa es que No sé no caerme Hay un cerdo Porco Mira, ahí hay uno De los cofres Pero es una cosa Obligatoria también En todos los capítulos Tienen que haber tres cofres Es tradición ¡Ah! Sí, esto es tan divertido Ah, es González Calla, no eres follicle A ti no te quiero Lo mismo De hecho Vosotros tres Sois lo de nuestra ciudad ¿Verdad? Arco de asesino A lo mejor es mejor Que el arco que tenemos Tú te llamabas Mario Boy Todo este tiempo ¡Ey, Adel! Cuando te toque contra nosotros Tómatelo Con calma ¿Vale? O sea No te pases Eso es imposible Tómmelo con calma No es mi estilo Que sí, que sí Gracias Ya sabemos cuál es tu frase ¿No? ¡Ey, ey! Escucha Hoy es el día El grueso día Del Del debut De nosotros tres El escuadrón guerrero De la villa de Holt Lucharemos para ganar También Somos increíbles ¿Qué nivel tenéis? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? Buen trabajo Oh, Adel Vas a entrar tú también Se acaban luchando Contra nosotras Por favor Sé gentil Jeje Si gano voy a saltar Al estrellato Convertirme en una ídol Ya no es un sueño ¡Ey! Yo voy a ser la ídol Aquí ¿Qué clase de competición Esteimoso tras dos metías? He venido para derrotar Al overlord Zenon Si gano me convertiré En el nuevo overlord Parece que va a haber Muchos participantes Que van tras Zenon En esta arena Vale No puedo saltar Estas minúsculas paredes Disculpa Luego hablo contigo ¿Dinero es bueno? No tengo mucho dinero Nosotros los pistoleros Somos pros con las pistolas Y sin embargo No he aprendido Con pistolas Todavía nada con mi pistolero Nuestras características Incluyen mucha puntería Y velocidad Matamos a los enemigos Mientras Vienen por nosotros Mientras se están acercando Luchar Luchar con los puños Es demasiado Cercano y personal Para nosotros Estoy de acuerdo Solamente los ingenuos Luchan con puños A día de hoy ¿Qué? Luchar con los puños Es la única Forma de luchar Justa O es lo justo Es inevitable Pero mientras continúes Mientras continúes luchando Se enfrentarán enemigos Más fuertes Contra ti Intentad no perder Vuestras vidas Vosotros sois De poca monta ¿Verdad? Sí Tienes razón Ah O que nosotros somos de poca monta Sí, hemos perdido en la primera ronda Guau guau Espera un minuto No soy un perro Entonces no deberías ladrar Yo seré el que juzgue eso Bien dicho Perro No dejes que Taro Se meta contigo Nosotros los Beast Masters Son Beast Masters Pero claro La clase de primer rango Se llama Beast Timer Pero son Beast Masters ¿Ves? No me lo había inventado Pero es el equipo de bestias Con Beast Masters Tiene sentido Eh Somos buenos Haciendo ataques en equipo Con enemigos de tipo monstruo Es verdad Creo que tenían más posibilidad Hacer ataques combinados También con los monstruos Entre los personajes De tipo humano Somos los únicos Que pueden Eh Utilizar refuerzos Y habilidades para los Los Aliados de tipo monstruo Guay eh Ya lo creo que sí La verdad es que Puedes hacer cosas Con los Beast Masters Interesantes Eh No sé si tenemos que curarnos ¿Sí? Ah sí Me envenenaron Y eso Esto es lo que decía Se me había olvidado que Teníamos unos musculitos Aquí esperándonos Que podrían ser buenos Sobre todo para los curanderos Para que no se mueran Y o los dos tanques Que tenemos en el equipo El portero de discoteca He olvidado el nombre De la clase Heavy Knight O el Warrior Que más vida siempre es Más mejor Por favor Me gustaría Que fueras Raro Que son Ligeramente más vida Al máximo Si os fijáis La vida está cambiando Por la rareza En cada vez que Reinicio 280 306 Y si puedo sacar Un poquito más De estadísticas Pues nunca sobran Oye Nunca Nunca Sobran Por favor Ay Dios Se me ha olvidado Mostrar Perdonar Para mí mismo Para poder ver Las peticiones De personajes Y lunas rojas Y eso Aunque todavía No ha muerto nadie Pero Estamos trabajando En ello No os preocupéis El enemigo del primer combate Era de poca monta Pero por favor Dámelo raro No quiero ir muy rápido Porque si no Me lo voy a acabar Saltando Ya lo verás No sería la primera Ni la última Este 150 de vida Oye Pues no está mal Y tenemos Ligeramente mejor Equipación Seguro para el personal Estáis ordenados Por cierto De forma un poco aleatoria Ya os ordenaré Mejor en algún momento Power Tienes un arco Que te da 28 de ataque 24 de puntería Lobo Tu arco es peor Te ha tocado ¿Sabes qué? Este arco Es ligeramente similar Al otro que tenemos ¡Ey! Podemos llamar al móvil Para reunirnos con los Con los orcos Y que nos den mejores Votaciones en la asamblea Por supuesto Tengo que hacer una llamada Perdonad Estamos en medio del combate Lo sé En medio del coliseo Pero dejarme que esto es importante Para después Has llamado a los orcos Rin, 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 rin Este es el partido De los orcos Se llaman pequeños orcos ¡Nos gustan las chicas! ¡Coin, coin! Ah, ya veo ¿Quieres que la próxima petición Sea que todas las chicas Tengan que llevar bikinis? Poco le falta al juego Por supuesto que lo aprobaremos Voy a decirlo a todos los senadores Para que voten Que sí En la siguiente votación Guay Aunque creo que esto No sé si esto es que Ganó Confianza con ese grupo Para siempre O simplemente Solamente para la próxima votación Y por lo tanto La he liado parda Lo sabía Recuerdo esto Como si fuera ayer ¿Cuál es el problema Que tiene ese cofre? Que no está conectado Con nada ¿Estás seguro de ello? Tengo que encontrar Cuál es el camino Pero hay un camino invisible De hecho está aquí De hecho hay dos caminos invisibles Creo en este mapa ¿Por qué? Nadie lo sabe ¡Oh! Ese arco es mejor Ahora, cambio de planes Si es definitivamente mejor Mira, mejor arco Bien por ti Tenemos a Foyicle No pueden negarse Los del partido orco Ahora también te voy a decir Creo que había dos caminos secretos O algo así De hecho Puede que lo recuerde mal Pero estoy casi seguro Hola, contigo no he hablado Los samuráis somos guerreros Orgullosos Cuyo objetivo es Dominar El camino de la espada Además de poder de ataque Estamos suficientemente en calma Como para Siempre apuntar a por un ataque mortal La característica especial De los samuráis estos Es que si un enemigo tiene No Si ellos mismos tienen Menos del 25% de la vida Tienen la posibilidad De hacer un golpe crítico Que mata al enemigo de una Imagino que no funcionará Contra jefes Porque si no No tiene ningún puto sentido Con los dios Como ese no parece Que seas un samurai todavía Muere Ya estaba Bromeando Me sí Estoy casi seguro De que había otro camino secreto Busca el camino secreto Puede que esté recordando Otro día ya Porque no es la primera ¿Lo veis? Claro que Aquí no hay cofre Pues nada ¿Lo habrá? Lo habrá Vamos Ya hemos hablado Con todo el mundo Creo Posiblemente Cúrame Porque me he equipado Nuevas cosas De hecho Tengo más nuevas cosas Que equiparme ¿En qué estoy pensando? ¿Cuánta vida tenemos? 3-5-1 Contra 3-3-7 Si te cambio Pero te he puesto Un sello imperial Si te cambio Este sello imperial Por el musculito Hostia 700 de vida Curandero Es bueno Alternativamente 6-9-7 De vida 7-6-2 De vida Me pongo Con 1000 De vida Por aquí O Con 967 Y si os cambio Los músculos Los dos Se quedan Con casi 900 de vida No está mal Lo cual Me deja Un músculo Ligeramente Peor Que se lo voy A poner A Ti Porque no tenía Más músculos Antes Todo el mundo Tiene ligeramente Más vida Y me queda Un sello imperial Que solamente Da 10 estadísticas A todas Las estadísticas De alguien No es mucho Pero podría servir Para algo Es que la equipación Que tenemos La tengo Defensa Resistencia SP Y todo eso El sello este Ya no es tan bueno El sello imperial Cerberos ¿Tú qué eres? Tus gafas De Nair Te dan más Te dan la misma Inteligencia Pero te dan Más puntería Que la puntería No me sirve Para nada Te sirve Te da ligeramente Más inteligencia El sello imperial Tiene 14 Porque tiene Un especialista ¿Vale? Para ti Pero bueno Que tampoco es mucho mejor Que las gafas de Nair Esas que te di Además Si eres más nerd Y me puedo meter Contigo más Y eso es bueno Vale Vamos a guardar No es estrictamente necesario Pero vamos a guardar Y a por ellos No espera Había tres primis Al principio Con los que no he hablado Los he perdido de vista Hola Ah tenéis que ser los primis de Etna De hecho ¿Qué tenemos por aquí? Vosotras parecéis débiles Si es posible Me gustaría luchar con vosotros Bueno A mí me encantaría Enfrentarme a ti Atácame salvajemente Oh 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 Cállate Hay muchos que rosa aquí Que son de mundos Fuera de Veldime Es excitante Me estoy Citando Poniendo a tono Ninguna de las dos cosas Suena bien Nuestra forma tan Adorable Tan mona Esa es El arma más poderosa Del escuadrón Prini Dude ¿Qué? Un pingüino Extraño parlante Tenemos uno también En nuestra ciudad No sé que te extrañas Uh Eso da un poco de asco Pero nuestro Nuestro mejor arma Dude Dude No puedo Seguirle el ritmo A las demandas Imposibles De nuestra maestra Edna Tú también lo estás pasando mal ¿Eh? Oh sí Dude Ganamos la primera ronda A A salvo No tendremos que Recibir La penitencia De la maestra Edna Emocionado Podría ser Creo que si he hablado Con todos los mamarrachos Nos hemos curado Maravilloso Vamos para allá Ahora sí Oye ¿He conseguido 400 de mana? Sí Podemos Ver el final alternativo Que no vamos a ver Quiero mostrar esto Para decir No vamos a ver Este final alternativo No hasta dentro De mucho 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 Tiempo Que nos pasemos el juego Pero voy a tener que hacer Varios resets Voy a tener que hacer Varios ciclos Para poder sacar Todas las cosas alternativas Que tiene esto Es un poco absurdo Creo que tengo que hablar Con vosotros Para continuar ¿No? Estás participando En la arena de batalla También Eres Eres atrevido Eres más bien Inconsciente Espérate y mira Ganaré esto seguro Eso ya lo veremos Las sardinas están en juego ¿Qué? ¿Quieres ir a ver A tu mamá y papá? A tu mamaito y papaita Al revés Da igual No puedes ganar Con esa clase de actitud ¿No puedo? Claro Eres un chico grande Sé paciente Hasta que lleguemos A nuestro objetivo Sí princesa Tenía que hablar contigo Que eres bontina ¿Qué clase de guías dimensionales Tenéis aquí? ¿Qué clase de nombres Las habéis puesto? Que no son Miver Selecciona donde quieres ir Pensaba que no podía Como estábamos en un sitio Aislado Pensaba que no podía Volver al río A farmear Entonces puedo volver al río A farmear cuando quiera Pues fácil y sencillo Más todavía Segunda batalla Todavía es rango 7 ¿Qué es lo peor que puede pasar? El combate anterior No era rango 7 Ni de coña Eran enemigos De nivel 14 Era el segundo combate Definitivamente Lo sabía Ahí estáis Sois bastante fuertes Así que vamos a ver ¿Cómo lo hacéis Cuando tenéis que utilizar El cerebro? Regular solo Si hay algún nivel En el que tenemos Posibilidades de morir Va a ser este Así que preparar Las reencarnaciones Yo os lo digo Vuestro siguiente oponente Se ha dedicado Al arte De los geopaneles Durante 10.000 años Es un auténtico artista En el género O el viejo geo O en este campo Por eso teníamos Que haber creado Un geomancer ¿Qué clase de risa Es esa? Nos acaba de nomear Hey hijo ¿Crees que puedes Resolver este Difícil geopuzzle? ¿Por qué podemos Manipular el campo De batalla Aquí a voluntad De al personal? Esto era complicado Oh wow Parece difícil Ha descubierto La mayor debilidad De él Messi y Adel Su habilidad para pensar Odio los puzles ¿Cómo se supone Que tenemos que resolver Esto? No me acuerdo Eso va a ser un problema No te reas así He estudiado A los geopaneles En la torre Sinra Durante 10.000 años No me acordaba Que la torre Se llamaba Sinra ¿Cuántas cosas Podemos meter? ¿Es esto Demasiado difícil Para los jovenzuelos? Ha montado La discoteca Así Hay paneles De no se puede Pasar por aquí Esto es muy fácil El geosímbolo Rojo Es la clave Una vez que encuentras El geosímbolo El resto del puzzle Se Cae por su propio peso Vamos Ya lo has resuelto Eres bastante bueno Pero 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 Este no era el puzzle O sea Había que hacer otro puzzle También Que no te daban La solución de antemano ¿Verdad? Creo recordar ¿No? Tal vez Ha pensado que Solamente eras Un bruto Ignorante Que se Tiraba de cabeza A la batalla Pero eres Sorprendentemente Adepto también Adele Nunca me subestimes Simplemente es que Odio los Trucos Baratos Y las tácticas Las tácticas Sucias Si pongo Si pongo mi mente A ello Puedo resolver Estas cosas Bastante rápido Solamente Porque no Porque me guste Me guste Apresurarme A hacer las cosas No significa Que no puedo pensar No ataques Con rango No combate Cercano Silencio No se puede entrar En los paneles Violetas Invencibilidad En los paneles Amarillos Eso casi me interesa Más que otra cosa Pero Si lo que dice Adele Es cierto Ah mira Los paneles azules Que es donde está el rojo Es daño aliado 20% Hay un problema Si sabemos Que los paneles Rosas Son de no entrada No es fácil Llegar hasta aquí Y si son No entrada Significa también No torre Porque esto Lo soluciono yo Rápido El problema Es que si me Comprometo a hacer Si me comprometo a hacer Este lanzamiento Este lanzamiento Lo haría para experimentar Si de verdad Puedo no pasar por ahí Vale No se puede lanzar A través de estos paneles Tampoco Ahora Por lo visto Hay un cheto Que si que te permite Lanzar a través De estos paneles Pero Vamos a ser legales Si lo intentas Muchas veces Vas para adelante Y para atrás Se puede lanzar A través de estos paneles Pero No lo voy a hacer Voy a lanzar Voy a hacer lanzamientos Torcidos Pero no voy a hacer eso Mi mando dijo Hasta aquí hemos llegado Vuelve Vuelve Por favor Vive Ahora Eh Mola que los Las manetas Estén bailando Ya en la discoteca Vamos a ver el camino ¿Dónde están Los paneles rosas? Tengo que venir Por aquí Por aquí Si me cargo El panel azul Creo que la lío Tengo que cargarme El rojo de verdad Que está al final Del laberinto Por lo tanto Realmente no me resuelve Nada Y además El viejo Está en un panel De invencibilidad Que mamón De todas formas La invencibilidad Ya digo No es La invencibilidad Es sin contar Con el Con las explosiones De geopanel La explosión De geopanel Si que se puede cargar Invencibilidad Para que el viejo No esté en invencibilidad Quiero recordar De todas formas Vamos a ver Lo que hace esto De verdad Todos los paneles Se han convertido en Rojos Los celestes Son rojos O sea Que ahora Todos los paneles Que sean rojos Se van a convertir En azules Lo cual quiere decir Que todos los paneles Se van a convertir En verdes Si Lo siguiente es Convertirse en rosas Lo siguiente es Convertirse en amarillos No, perdón Si Y luego en el celeste Si Es la clave Pero Y si rompo el azul Que ocurre Si rompo el azul Los paneles celestes Se convierten en azules Y después en rojos ¿Romper el panel azul No me da el mismo resultado Que estoy buscando? ¿Por qué no? Explícamelo Adel Un segundo Dejadme pensar Porque digo Si romper el panel azul Me da el mismo resultado ¿Para qué tener que dar Toda la vuelta? Pero Tiene que haber algún motivo Por el que no funcione Rompo el azul Las cosas Se empiezan a destruir En este orden El siguiente Es el rojo Sin duda Por vida no es Porque todos tienen 10 de vida Oye ¿Qué nivel? 18 24 Mucha vida No nos van a quitar Gracias a Dios Por cierto Rojo Y aquí no hay nada En celeste Pero los paneles Se han convertido en azules Por lo tanto Empezamos con no ataques Con rango Se destruye Pero antes Pasamos a rojo En mi mente También funciona El azul De todas formas Mientras rompamos Que no Tiene que haber algún motivo Por el que no pueda empezar Por el azul Si empiezo por el azul Se rompe el rosa Lo cual rompe este rosa Lo cual rompe No llegamos a completar El circo de colores Creo que nunca se vea Afectado el verde Pero si se vea Afectado el verde No lo entiendo Creo El amarillo Creo que esto Funcionaría tan bien Romper el azul primero El único problema Es que no vamos a crear Una explosión al final Creo que Si rompes el rojo Ocurre todo En el orden Adecuado Como para que Los paneles amarillos Sean los últimos En ser destruidos Por lo tanto La invencibilidad Sea la última En ser destruida Pero también te voy a decir Una cosa No tenemos Paneles Que me digan No puedes Coger al enemigo Espérate 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 No Ya lo he entendido Ya lo he entendido Humo por las orejas Iba a decir No hay problema Porque no hay nada Que me impida Cogerlo en el aire Si hay una cosa Que me impide Cogerlo en el aire Que si rompo El panel azul Y se destruyen Todos Los distintos colores Excepto el transparente Porque terminamos Con color amarillo Todas las casillas Van a terminar Siendo amarillas Por lo tanto Todo este panel Va a ser invencible Por lo tanto El nivel No se puede Completar Ya que no hay Ninguna casilla Donde podamos Ponernos O saltar Y poner a alguien En esa casilla Que si que sea mortal Tenemos que ir Al rojo Esto es una trampa Es una absoluta trampa Porque rompemos Rojo primero Las casillas Son azules Son azules Por lo tanto De azul se transforma En rojo Este es el siguiente En romperse Este es el siguiente En romperse Este es el siguiente En romperse Espera Este es el siguiente En romperse Todo se convierte En amarillo Pero las casillas Amarillas No han sido alteradas Nunca Definitivamente Si rompo esto Todas las casillas Van a ser amarillas Todo el mundo Va a ser invencible Y la paz Va a triunfar En la tierra Y nadie va a poder Matar a nadie más Y definitivamente No es eso Lo que queremos Como la gente Tiene poco nivel Todo esto Que he dicho Con tantas palabras Se resume en A ver si alguien Adivina cuál es La estrategia Que tenemos que utilizar Para hacer esto Que queremos hacer ¿Qué estrategia Veo utilizar Después de todas Esas palabras Podemos jugarnos No Podemos jugarnos No sé si puedo regalar Torres Efectivamente Después de todo eso Que he dicho La respuesta Como siempre 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 Es Vamos a hacer Torres Ya que no hay Si hay una casilla De no coger Hijo putas Han puesto la casilla De no coger Aquí al lado No puedo hacer Torres en el turno Uno Si puedo hacer Torres Pero no del todo Eficientes Perdonad Siempre se pueden Hacer torres Tú no puedes Participar en esta Torre Eres un monstruo Lo siento No sabes coger Vamos a tener Que hacer la torre Lo que pasa es que No voy a poder hacer La torre Y después moverme Voy a poder hacer la torre Lanzar a la gente Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Ya que me han puesto justo No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí Por lo tanto No puedo hacer ninguna torre Aquí al principio Porque por aquí No puedo levantar a nadie Y no poder levantar Significa no torres Y no torres Significa de que estás hablando No comprendo ese Concepto Tantas palabras Para que la solución Sea la misma de siempre Torres Que arco más No está tan mal Parecía un poquito feo Así desde ese ángulo Tampoco es que sea muy bonito Te voy a decir No voy a llevar a los magos A esta partida Que es lo peor que puede pasar Les sacamos nivel a la peña No tanto nivel Pero no deberíamos morir En principio Quería que Adel Fuera el último Que terminara esta torre No el que la iniciara Pero me da lo mismo Me sirve también Tira a la gente Donde puedas Tenemos que llegar al rojo Lo más rápido posible Perfecto Espera que siga la ruta Por ahí No Sí pero por abajo Las torres laterales Saben lo que se hace En diagonal Quiero decir Hay que acercarse Lo más posible Pero no sé a quién He dejado en la cima Después de todo esto Que va a ser el encargado De cargarse la casilla roja Igualmente Solamente cuesta 10 Oye Las geoexplosiones ¿Me acabarán matando a mí? Solo hay una forma De averiguarlo Porque al mago Del medio No le hacen nada A las geoexplosiones Su clase quiere decir Que no le hacen daño A las geoexplosiones Ah Tengo que lanzar Ahí ¿Verdad? Esto va a ser Un poco complicado Estoy al lado De una casilla rosa Creo que no voy a poder Lanzar nunca La máxima distancia Posible He cagado este lanzamiento Creo que mi única salida Es hacer así Y luego tenemos que ir Por la parte de fuera Creo Tienes que poder lanzar No es el mejor lanzamiento Que haya visto jamás Pero vale Esto es todo lo que Me puedo acercar Y a ti ya te moví Por eso tenemos El ligero problema De que no puedo Hacer torre Y después mover Tendremos que Adaptarnos A la situación No le deis la espalda En principio A los enemigos Están ellos En zonas invencibles Matarles No los vamos a matar Lo importante Es no morir nosotros Todos muertos Tienen nivel 18 Se han movido Eso es un problema ¿Cuánta vida tendremos? No 250 ¿Qué le vamos a hacer? Otro cadáver Otra ladrona Que ha muerto ¿Qué cosas? En otras noticias El cielo es azul ¿Por qué le he dado La espalda al enemigo contigo? Las apuestas Hoy no van De De Que mueran ladrones Podemos garantizar Que hay siempre Que los ladrones Van a morir ¿Cuál es el camino? El camino es por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Por suerte Tenemos gente cerca Aquí No es la mejor torre Que jamás se haya creado Pero Podría ser suficiente Literalmente Solamente Me voy a preocupar De poder llegar Qué mierda Solamente gente Que puede lanzar dos No ataques con rango Así que tampoco Tengo ninguna esperanza De poder llegar hasta ahí Maldición Defiéndete En el siguiente turno Podemos entrar Sobre todo Porque este enemigo Se va a mover Este mega estrella Me ha matado El cabrón Con 24 Eh Tú Se ha puesto En invencibilidad No sabe nada Hablando de todo Un poco Me voy a poner Yo en invencibilidad Además las casillas amarillas Van a ser las últimas En explotar Por lo tanto Aquí estamos seguros Tú sin embargo Me lo has hecho Espérate Ante la duda Más torres Ahora yo estoy En tu casa Chúpate Esa Busquemos Casillas amarillas Y ataquemos Aunque sea para subir La maestría de las armas ¿Por qué no? Vosotras ya habéis lanzado Y os habéis metido en torres Una lástima Qué problema más grande Me da igual Tengo escudo para siempre No podéis hacerme nada Eso estoy en casilla amarilla ¿Verdad? Crítico Crítico Es mentira Si de verdad Me he colocado bien Estamos Somos invencibles Tenemos escudo Para siempre Efectivamente Ellos incluso están Perdiendo vida Pero están en casillas Puestas Que no deberían Estoy atrapado No puedo llegar Tan cerca Pero tan lejos Tengo un plan Las torres Siempre son la salvación Siempre son la salvación ¿Por qué poco No son la salvación? Tíralo tú Ya Pero entonces no puedo atacar Hay que esperar Otro turno más O sea Puedo hacerlo Mi plan era Llevar a alguien Para que me tirara a mí Que en cuyo caso Sí que podría Atacar además En este mismo turno ¿Sabes qué? Ah no te puedo lanzar A través de la barrera Quédate ahí Me da igual que seas invencible Yo también lo soy Pero no puedo atacar Ah hay que esperar Otro turno Pero bueno Eh tú no estás en invencible ¿Por qué? ¿Por qué? No No rompas eso Eso es trampa Eso es trampa Literalmente lo están poniendo Para que pique Lo sé Creo que originalmente La primera vez que he jugado Al juego lo hice No me extrañaría nada En absoluto Por si acaso Un ataque que no me mueva Eh Hola ¿Habéis visto mi misil? ¿Cómo se llame? Están todos Casi todos están en amarillo Antes de explotar todo Porque de todas formas La explosión puede fastidiarnos Si no estamos en amarillas O no Nueve Buena contra Ahora no puedes hacer otra ¿Verdad? Uh Estamos puestos en veneno Para perder más vida Maravilloso ¿Dónde hay casillas amarillas En la ruta del final? Casi no hay Qué interesante No me dejan Casillas amarillas Por aquí Eso es arriesgado No tenemos Límite de tiempo Podemos asegurar La vida de la gente Aparte Seguir farmeando Experiencia Con las Con las armas Tío Siempre estás en medio Quédate ahí Yo me voy a poner aquí A ti te puedo mover A esta invencibilidad Vale La cosa mejora Rango ¿Alguna invencibilidad? No ¿Qué haría el zorro? Tú estás en amarillo Sí Tú estás en amarillo Sí Por una parte Me da mucha pereza Perder otro turno más Así que A mis brazos Atácame Al geosímbolo Porque todos los demás Sí que están en amarillo Y tú estás bajo los pies De un personaje importante De la historia Que no se va a convertir En prini Así que Y las apuestas No son si va a morir Alguien Perder turnos Me da cosa Hágámoslo Lo tengo puesto En super velocidad ¡Wii! Si todo ha salido Como yo esperaba Las casillas Deberían ser todas amarillas Al final Antes de explotar Por lo tanto Mis aliados No han recibido daños Hasta el final final Así que no debería Morir nadie A lo mejor Excepto Rosaline Pero Rosaline Tiene vida una Sí, creo que no va a morir Todo se convierte en amarillo No, hay un color más Aparte del amarillo Creo que es verde Azul celeste Es el final Vale Azul celeste Mirad El número de color 22600 ya No va a morir No va a morir Ni siquiera va a morir Rosaline Y ahora Transparente Recibimos dos veces daño Solamente Excepto el Geomancer Que no recibe daño Cuidado que esto No ha terminado aún Y aquí viene la explosión Que solamente daña enemigos La parte buena Bonus Todo el que queráis No han muerto los enemigos Esperaba que sí Que abusón macho Ha matado a su propio aliado Para pegarnos a todos El problema es que ya no estamos En invencibilidad este turno Problema para ellos Claro No para mí Bueno, bueno, bueno Aquí hay mucha cantidad De vida que recuperar Y la verdad es que No voy a no hacerlo ¿Por qué mi mega curación Tiene tan poco rango? Porque tiene poco rango Y entonces acabo utilizando La curación normal Eso no vale Vale Necesitas subir Tu arma Por favor Encárgate Gracias A ver Cómo te... Ah, sí Baja Y cura Necesitamos más rango Con estas cosas No tenemos ataques Especiales Ya que estoy Me pongo por la espalda ¿No? Los geopaneles Aún así nos han quitado Vidilla No va a morir Pero bueno Subo con el hacha Para prender ataques Y con la pistola Del otro de atrás Tienes un palo No me insultes Aunque también puede haber puesto El que tenía no menos vida ahí ¡Mierda! Quiero experiencia con otra gente Que no sea Adel Quiero experiencia con otra gente Que no sea Adel Nadie con rango Va a poder participar Espérate ¿Qué estoy diciendo? Ah, te va a amar Por culo el viejo De todas formas Yo recordaba Creía recordar Que había otro puzzle En el que no tenías que O sea En el que no te daban la solución ¿Puede que sea un nivel Del mundo oscuro En lo que estoy pensando? Ya lo veremos Fácil Sencillo Y con el mínimo de bajas Posible Es un ladrón Pero hasta esa altura Los ladrones casi no cuentan Tampoco Pero muerto estás O sea Que di dud ¿La escena no tiene frases? Ahí lo tienes Lo hemos resuelto Necesito gente Viejo Ojeo Necesitamos gente Que lance mejor Esta partida La podríamos haber hecho Prácticamente en dos turnos Si hubiéramos tenido gente Que lanzara mejor O si hubiera utilizado El truco Para poder atravesar Atravesar zonas Que supuestamente No se pueden atravesar Detesto tu risa Impresionante joven Has resuelto un geopuzzle Que he diseñado yo mismo No había visto Talento semejante Desde ese crío Fubuki Que vivía en la torre de Shinra Eh, ¿quién ha muerto? El ladrón Pero ¿quién era el ladrón? He olvidado Quien era el ladrón Ahora lo miramos El niño Fubuki ¿Quién era ese? ¿Qué más te da? Mejá 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 Verte me ha dado Una nueva idea ¿Es Saneme quien ha muerto? ¿Quién es el ladrón? ¿Era Saneme? ¿Todo este tiempo? Hace falta ladrón para robar Quiero ladrones Eh, muerto otra vez ¿Qué? Se ha perdido Nah Quiero ladrones de verdad Aunque ahora tenemos otro pistolero Verte me ha dado una nueva idea Toma esto como recompensa No, a mí no me has matado esta vez ¿Estás seguro de ello? Aún puedo hacerlo ¿Quién es el que ha muerto entonces? Un remedio Gracias, supongo Pero eso que ha dicho De que volveremos a vernos Creo que es verdad Creo que hay otro puzzle Con este mamarracho Y es más difícil Es una medicina especial Que hice de un Secreto De unas hierbas Elficas secretas Hay elfos en este mundo ¿Cómo funciona eso? Y especias que mantengo Escondidas en la torre de Sinra A la torre de Sinra Tenemos que ir eventualmente Y creo que vuelve a salir el viejo Y tenemos que hacer otro puzzle Y me cago en su padre Funciona a la mil maravillas ¿Ha dicho elficas O ha dicho once Hierbas? Porque a lo mejor Me he comido una E Y cambia bastante El significado de la frase Porque de repente No hay elfos por aquí corriendo Gracias a Dios ¿O sí? O aquí han metido una E de más Once o élfico Deja que me lo quede Para el caso de emergencia ¿Dónde lo has guardado? Si te dejara que te lo quedaras tú Seguramente lo gastarías En algo estúpido Está bien Bien hijo Lo he pasado bien Espero que podamos Volver a enfrentar Nuestra inteligencia En algún otro día Prefiero que no Pero creo que sí Solo tendré que vivir lo suficiente Estúpido gnomo Estúpido gnomo Escena Oh Te conocí antes Eso Ah Tú eres esa chica ninja Te gusta decir Zam A la que le gusta decir Zam Soy Yukimaru Zam Te has unido a la arena de batalla También Zam Sí Más o menos Acabamos de avanzar A la ronda 3 Felicidades Zam Niño Tú luchaste tan bien Zam Ni de coña Sí Zam Lo he hecho bien Sí Zam Por mi parte Ambos oponentes Mis dos oponentes Resultaron heridos Antes de la competición Así que yo he avanzado Sin luchar Siempre hay alguno Que se libra ¿Avanzaste sin luchar? Tienes que tener Mucha suerte Sí Sí que tuve suerte Zam No me gusta luchar Salvo que tenga que hacerlo Zam Tink Estate quieto ¿Por qué esta esta niña Que actúa Está actuando De forma tan rara Zam ¡Princesa es ella Zam Ella es la culpable Que atacó el palacio Zam Ah por eso Justo antes De la escena anterior No estabas presente Casualmente Vesta la porra macho Que casualidad es Ella es el culpable Que atacó el palacio Zam ¿Por qué todo el mundo Está hablando Como ella ahora Zam De eso no importa Lo que te estoy diciendo Es que ella fue La que me convirtió En esta rana ¿Estás seguro? ¿Recuerdas la última vez? Nos dijiste Que el señor De los demonios Etna me hizo esto a mi Pero estabas equivocado Es una lástima Que tengas Que recurrir A meterte Con el pobre Viejo Tink Para hacerte sentir mejor Pero ahora que no mencionas La ropa Era La misma Pero la cara Oh es mucho más bella Jojojo Ahora aguanta Ves Como estabas equivocado De nuevo ¿Por qué siempre estás Liándola tanto? Montando follón Hola Acabo de llegar Mi guerrero murió Puede No Si eras el warrior No has muerto Oh Así que Tu amigo rana Fue transformado Por alguien Zam Si Dijo que lo hizo Alguien Que llevaba ropa Asimilada a la tuya Alguien que se viste Como yo Y puede utilizar El arte del henge Podría ser ¿Qué ocurre? ¿Alguna interrupción Que nos impida Terminar de participar En el torneo Zam? Digo ¿Sabes algo de ello? Oh no Definitivamente No es nada Que vaya a venir Dentro de un rato A fastidiarnos El torneo Digo Esto Tengo que prepararme Para el siguiente combate Disculparme Zam Uh Tercera batalla Sube el rango Y que en esta Ya hemos conseguido morir Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo De todas formas No me esperaba Esa mega estrella Que me metió Por el culo Muy fuerte Eso la verdad Es que he estado Un poquito feo Díselo a Gerardo Ah Ascender al rango Superior Vale Luego Ahora eres Un Menos que un Foyicle Quien lo sepas En realidad Todos lo sois Pero ahora Confirmado Felicidades Eres un Prini No puedo Tener ladrones Para robar a la gente Aunque tampoco Le estoy robando a la gente Porque a base de farmear Estoy consiguiendo dinero Para subir la tienda De rango Y no me está mereciendo La pena farmear Es ridículo O sea No me está mereciendo La pena robar Pero normalmente Hubiera robado a la gente A estas alturas ya No sé por qué Intento hablar con el resto Del personal Vamos a la siguiente Pelea Si por gente No va a ser Tenemos Intento siempre ir a la puerta Tenemos gente Tenemos más de 10 En esta ocasión Que pueden pelear Así que Tercera batalla Ah por cierto Va a llegar un momento En el que va a haber Más de 4 combates Por Por capítulo Puede que este Ya sea ese momento Hay rango superior De curandera Si Tenemos rango 3 Ya Todavía no habéis Suplicado Clemencia Que idiota No Ni siquiera sabes Lo peligroso que es Tu siguiente oponente Adele Mientras no haya que hacer Puzzles A mi me da igual No me importa Quien es mi siguiente oponente Aún así Le voy a derrotar Sacrificando aliados Ah si Estudia 2 debilidades Bienvenido a la ronda 3 Tu propio infierno personal A ver si lo adivino Lo sabía Gaticas y sucubos Y eso Por fin te he encontrado Adele Eleanor Que estás haciendo aquí Espera Que Niño estúpido ¿Crees que realmente Podías huir de mi? Por lo menos el motivo De la Jarl De que no le gustaran Las mujeres Sobre todo Voluptuosas Me ha costado Encontrar el adjetivo Estaría pensando En otra cosa No se porque Era por El tema de su madre ¿Qué demonios Ha pasado aquí? No me acuerdo De esta escena Adele ¿De qué conoces A esta mujer? No he oído nunca Nunca había oído El nombre de Eleanor Antes ¿Quién es Adele? Tal vez sea su ennovia Adel Eres ¿Cómo lo diría? Demonio retorcido Pero En plan bueno Diablillo 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 queda bien No No es nada No es nada De eso Ella es la razón De que no me gusten Las chicas Ya pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si os fijáis Las animaciones De las sucubos Son completamente Diferentes A como eran En el Disgaea 1 Remake O en el Disgaea 1 Complete Porque cuando les pusieron Los Spades en HD Les cambiaron Las animaciones A las sucubos Al resto no Pero las sucubos Si Ahora Es que la verdad Es que en este juego Están como espatarras Es raro Puede que acabes Hiriendo mis sentimientos Después de todo Viniste tú A por mí Deja de Confundir a todo el mundo No tenía elección ¿Qué clase de relación era? Parece que Suena como que Erais más que amigos Eso no es nada Que de tu incumbencia No me A mí no me No me contestes así Soy una princesa No te escaparás de mí Esta vez Adel Por los términos De nuestro contrato Tu alma Me pertenece No te voy a pagar Por estas cicatrices De mi cara Esas cicatrices son Esas son arañazos Si lo sabes Más geopaneles Qué divertido Oh Teletransporte Me gusta teletransporte Daño aliado Evasión Defensa Ataque No puedo evitarlo Si hay un nivel de teletransportes Me voy a poner los teletransportes Y que sea lo que Dios quiera Ahora Los enemigos Sí que están empezando A subir de nivel Esta vez se forma Un poquito más peligrosa Hay algunos Veintes Eleanor Tiene veinticuatro Uh Paneles de evasión Los paneles de evasión Sí que son buenos Porque Ya digo Al final la defensa Y todo eso En los digae Acaba siendo irrelevante La evasión Es Es lo bueno Cuando A ti te matan de una Pero tú también matas al enemigo de una Lo importante es que no te dé Todo el resto es Teletransporte Podemos hacer un Podemos hacer un combate caótico En el que todo el mundo se ponga En casillas de teletransporte Y que ocurra lo que sea O Intentar ir A evasión Podemos hacer ambas cosas Podemos hacer ambas cosas El único problema es que podemos hacerlo De cuatro en cuatro Si Quiero que no atraer a los enemigos Voy a ver que ocurre Espero no atraer a los enemigos El combate tiene que ser caótico Me gusta demasiado que el combate sea aleatorio Si hay casillas de teletransporte Voy a utilizarlas Siempre 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 Ahora Vosotros os podéis mover menos Venir para acá Lancemos Si hay que lanzar a alguien Que sea la gente Que puede defenderse Van a llegar a atacarnos ya a estas alturas Pero tenemos 845 de vida Tan poco es necesario que venga tan adelante Dejemos que vengan ellos a por nosotros Problema Muévete aquí Pero te van a atacar seguro Pero tienes vida a casco porro Podemos sacar a tres unidades más ¿Qué haría el zorro? No voy a poder poner a todo el mundo en casillas de teletransporte en el primer turno O puede que sí O puede que sí Movimiento Tenemos el poder del movimiento Para terminar Si he sacado a la gatica La verdad es que me gustaría sacar al beatmaster Pero no llega Al teletransporte Tú tampoco ¿Sabes qué? El azar decidirá Me falta una unidad por sacar A ver qué ocurre Perfecto Perfecto Pelea de gatas Buen trabajo Pero ellas contraatacan Pero nosotros también Esto va a ser el nunca acabar Oh, uno Ah, nos hemos contraatacado de nuevo Ahora es cuando ¿Dónde está todo el mundo? Nadie lo sabe Nos podemos hacer transportar aquí al medio En lugar de todo el mundo a las esquinas Oye Para poder Ir a nuestro objetivo Podríamos romper la evasión Y quitarle la ventaja que tiene aquí a Eleanor Pero prefiero meterme uno contra uno Vamos a ver que te vuelva a dañar Tú haz lo tuyo Fiera Ah, no llego No quiero quedarme en daño aliado Y si me quedo en teletraporte Oh, ataque más 50% Ahora estás hablando mi idioma No había visto esta casilla Verganza Habéis visto la evasión Lo que hace, ¿verdad? Ataque normalito 99% Especial 50% de fallar Las casillas de evasión son Jesucristo Tener un 50% de probabilidad de evadir Ya porque sí Es increíble El resto que sigue haciendo El bailecito de los teletraportes ¿Por qué no? Fallo, ya verás Oh, ha colado Jefe técnicamente muerto Tú no te has muerto Ataque normalito Seguir con los teletransportes No ¿Quién tiene menos vida? 56 contra 56 No tengo Necesito aprender mis ataques de arco O tener una arquera Que aprenda los ataques de arco Más rápidamente Aquí continuaremos Silencio No pasa nada Con atacar normal me sirve No te ha... O sea Eres débil al hielo Me estás diciendo ¿Verdad? No me lo puedo creer Por 6 de vida O 5 Que fallo Adiós Oh, más defensa Para nuestro tanque ¿Por qué no? No se va a morir Si es que lo consigo acertar Pero bueno Te afecta el fuego Me has dicho Y puedo quedarme en evasión Has dicho Cuéntame más No se ha muerto No se ha muerto Más defensa También es una cosa Que me gusta Voy a tener que hacer Un básico Triburs Pero bueno Mientras no me quede En daño aliado La cosa está bien Creo que tengo más posibilidades De matarte a ti Que no matar al otro Y nos falta Por sacar A un personaje Un personaje Con rango Eso ha decidido Qué personaje utilizar Fácil Garantizar muerte Es siempre La respuesta Creo que todo el mundo Ha participado en el combate No lo sé seguro Porque es que En otros En futuros Si tú le das L2 y R2 Puedes ir alternando Entre los aliados Que no han participado todavía Entonces garantizo Que todo el mundo Haya atacado Creo que todo el mundo Ha atacado Ha cogido Ha hecho algo Pero no lo sé Uno muerto Bien Otro muerto Bien La evasión Es que es una guardada Cuando te evaden Te la lían Todos han decidido Ir a por la gatica Por algún motivo Chupar vida Ah no No todos van a por la gatica 72 No está mal Pero tenemos vida A montones Oh No tanto Por ese frente Tenemos evasión Tenemos evasión Tenemos evasión Dos No me has quitado nada A lo mejor es porcentual Lo que quitan Alinearnos No fue lo más inteligente Que hayamos hecho nunca Ahora estamos Cada uno en su casa Otra vez Nah La gata está perfecta No la han quitado casi Mientras no me pongan Daño aliado Defensa Es una cosa Que me podría gustar Catstrike Creo que es mejor Contra un solo enemigo Mago de hielo Tiene media vida Pero está en cuenca Nadie le va a pegar Eh Hemos aprendido tribus Eso es bueno Está todo el mundo aquí Todo el mundo aquí abajo Los míos y los suyos Pues Primero dime ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Muere? Creo que muere Perfecto Ahí no muere nadie ¿Tú qué haces aquí? Que has vuelto a tu base Pues ahora te quedas en casa Por haber venido a casa De nuevo No me sirve de nada No puedo atacar a ese personaje Está demasiado lejos Es el ligero problema De irse a Parla Alguien quiere hacer un ataque en equipo Y ya que estamos Aprovechamos para curarnos Necesito subir el rango de la cura Por eso quiero spamearlo Cada vez que pueda Vosotros estáis en un sitio Donde no vais a hacer nada De nada Estáis muy lejos ¿Qué es un ataque en equipo? Preguntarás No hay forma de saberlo Tú no vas a hacer contraataque Te lo garantizo Por fortuna Por desgracia Estás en medio Tengo que poderle pegar a alguien Tengo el rango justo Para no poder hacer nada Vale Vamos a hablar las cosas Como la gente civilizada ¡Oh! Nuevo ataque Arrodíllate ante mí Ya me has oído Es que no me acuerdo Si esto es un ataque O es un bufo No pone nada La descripción No pone qué tipo de daño Va a hacer Por lo tanto Es un bufo Por lo tanto No voy a hacer eso Porque podría bufar al enemigo Y eso es regular Solo Me gustaría curar a ese mago Y como no te voy a poder curar Te voy a poner En una zona de evasión Es que ni llegas Macho Eres muy lento Si te mueres Es culpa tuya ¿Qué haría el zorro? Hay algún boomerang por aquí Que puede funcionarlo Sí Ningún boomerang puede funcionar Están a la distancia justa A los enemigos Para que no les pueda atacar Ni siquiera puedo mover al mago azul Para que coja al mago rojo Para lanzarlo Para que coja al guerrero Para poderlo mover No puedo Hacer nada Estoy a la distancia justa Para no poder llegar Ni a por ti Ni a por ti Es La matemática pura Porque si intento hacer una de esta Lo hago Estoy en medio No puedo hacer nada Estoy a la distancia Perfecta Me pondré aquí en ataque 50% Otra cosa No puedo hacer nada Me rindo No hay solución Dejemos que nos ataquen Deja de chuparme la vida Que está ya feo Y la animación es muy larga Evasión Además las necomatas Tienen bastante evasión Esto es un pequeño problema Nah, no es suficiente Y se fue Por donde vino se fue Eh, pero yo he venido ahora Hola Enfermera Pero acabo de pensar Otra cosa A lo mejor Llego a esta otra Ey Continuamos las peleas De gatas Pero sí Pero no Silencio Me da igual Aunque ya tengo Impaler Pero mientras ataque Me da lo mismo Buena 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 Buen ataque Creo que se muere esta también Creo que está listo ya Buen mapa Y buenas victas Y no ha muerto nadie No es que importe hoy Había cosas buenas ahí abajo Para equiparse Ah Has mejorado Adele He dicho que soy mucho más fuerte Ya no puedes derrotarme O pegarme Pero ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso parece ¿Pero qué hay de nuestro trato? No ¿Querías saber algo? Si me vendes tu alma Te diré todo lo que quieras saber Ya ni siquiera pienso en ellos Nunca más Además Venderle Venderle un arma Venderle mi alma A un demonio No es mi estilo Pero ¿Y por qué te garantiza Que esta sabía nada? Oh Es una lástima Ya Pero lo de arañarte En la cara Eso no tiene explicación Todavía Con esto que de repente Te acabas de montar La película Si cambias de opinión Mi oferta todavía Está en pie Simplemente Ve a avistar a tu amiga Eleanor Hasta entonces Suspenderé el trato ¿Pero qué trato? O sea Llegó a hacer el trato ¿Y por qué lo de arañarle en la cara? ¿Qué contexto hay Para tener que arañarle en la cara? ¿Tú estás seguro De que cuando le contaste De buscar a tu familia No entendió Que querías montar Una familia ¿Verdad? Adel ¿Querías saber algo Así que intentaste Hacer un trato con ella? Intentó hacer cosas Seguro ¿El qué? Ya te lo he dicho No es de tu incumbencia Muy bien Que así sea Ya no me importa De todas maneras Pero un poco De triki 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 mon amour Tuvieron que hacer ¿No? Saberlo ahora No cambiará de nada No me vengas Con el melodrama Para intentar escurrir El bulto Vamos a curarnos Y vamos a volver A la batalla Y voy a guardar Por si acaso El otro día Se fue la luz Y me da Regular de miedo No hay escena No hay escena Bueno sí Pero de esta Con los personajes En Sprite ¡Ey! Este combate Va a ser rápido Ellos son nuestros oponentes Para la cuarta ronda No veo a Edna Por ninguna parte Pero apuesto Que tiene que estar Vigilándonos De cerca O vigilándolos ¡Ey dude! Seguro que La maestra Edna Ya te lo ha contado Pero tienes que hacer Que esto Que parezca realista Dude Si descubren Lo del montaje Nos descalificarán Dude ¿Montaje? ¿De qué estás hablando? No estamos planeando Perder aquí Dude Ese no era el plan Dude Pensabas que te íbamos A dejar ganar Porque no he transformado Al que ha muerto En Prini Por cierto Tengo el poder Para hacerlo ahora ¿Por qué pensabas Que te íbamos Que nos íbamos A dejar ganar Sabiendo que Os oponíais A mi padre Imbécil Para empezar Perder un combate A propósito Es traicionar A la confianza Del 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 apostador Hay otra palabra Para Apostador Tiene que haberla ¿Cómo se llama? Ludópata Moderno Pero es El del que apuesta En el este El fraude En las apuestas No es mi estilo Esto es malo Dud Si Fallamos Edna Nos estará esperando Para Para Joder Para castigarnos Dud Tenemos que ganar Esto por Nuestra propia Cuenta Dud Escuchar Es hora De nuestra Formación Secreta Dud La música Ay Dios Es verdad Que lo de los bolos Es verdad Le desafiamos A los bolos Dud Bolos eh Sabéis que estáis En la formación Que resulta Herida Por La bola No En serio Dud Parece que estoy Demasiado Acostumbrados A estar En el Bando Que pierdes Tan triste Lo menos Que podemos Hacer Es Proporcionaros Una muerte Rápida Vamos Espérate 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 Me dan Su propia Bola De hecho Su nombre Es 12 Pounds Como se llama Joder 12 libras De peso De esto Vamos Que si La bola negra Esta Que es la más Pesada Yo creo Bien Nivel 22 Sería una buena Cantidad De experiencia Pero por otra Parte Vamos Para allá Pero antes Hay macho Dan Esos arcos Seguro que son Mejor que el que Tengo Pero vamos Me da igual Hay que hacerlo Buena partida Pleno 12 libras Si Esto es malo Dud Estamos tan Fastidiados Será mejor Que nos escondamos En nuestra base Secreta Dud Esto Supera A lo que sea Que la maestra Etna No tenga Planeado Para nosotros Dud Has ganado De nuevo Casi eres Material Casi tienes Madera De héroe oscuro Si perdemos Solamente Te haría feliz Así que tenemos Que ganar Sin importar Como La competición De hoy Se ha acabado Pero mañana Os enfrentaréis A otros grupos Que ganaron Todos sus combates También Así que salvo Que queréis Avergonzaros A vosotros Mismos Delante De todo El mundo O sea Mejor Que Seguéis Corriendo A casa A llorar Y os Olvidéis De mañana Gracias por el consejo Pero al contrario Que tú Vamos a ganar Todos nuestros combates De hecho Espera Más historia Estoy aliviado De que hayamos Ganado Todos nuestros combates A este paso Nadie puede detenernos Princesa Mierda ¿Cómo tradujimos Esto? El señor Cabeza hueca Pero Axel También Combina el nombre De Axel En japonés Con tonto O algo así Raro No parece Nada Contento ¿Cómo te va? ¿Ganaste otra pelea Sin tener que luchar? ¿Amigo? ¿Qué le he pasado a tu voz? ¿Has pillado un resfriado Zam? Tenéis que abandonar La arena de batalla ¿Qué? ¿Qué inesperado? Algo que va a interponerse En nuestros combates En la arena ¿Cómo es posible? Tenemos una misión Que cumplir No permitiré Que os interfiráis ¿De qué estás hablando? Es demasiado temprano Para que estés hablando En sueños Tú El del otro día Parece que no Que no Recibiste bastante Entonces ¿Qué ha sido eso? ¿De qué estás hablando? Tú El mismo pulso malvado Que sentí hace 15 años ¿Hay algo malo? ¿Me pasa algo malo? Tú O podría ser La del Overlord No sabemos Cuál es tu rollo Pero Si es una pelea Lo que estás buscando Lucharemos contra ti Esto es inesperado Debo Retirarme por ahora Gemelas idénticas ¿Sería otro buen tópico Que poner? Podríamos hacer otra votación Para ello Pero es que la primera votación No ha terminado ¿Por qué es que ocurre una cosa? ¿Qué le pasa? A ella Es el final del capítulo Son las seis de la tarde Y hora de las noticias Pero no ha terminado La parte del coliseo aún Seis de la tarde Y hora de las noticias Pop quiz Concurso de preguntas El misterio Que se Profundiza Cuando Mientras continúa El episodio del coliseo Esta encuesta Es sobre el nuevo personaje Yukimaru Ay mierda Estoy en medio No La Es muy educada Pero la otra Yukimaru Es Es mal educada ¿Por qué hay dos? Yukimaru Es en realidad Un par de gemelas Eso es incorrecto Aunque las gemelas Están de moda Por ahora Las gemelas Están de moda Ahora mismo No es correcto Yukimaru Tiene una personalidad Múltiple Lo siento Pero ese tópico Ya lo tenemos cubierto Con la rana Eh No También es incorrecto Lo siento Ahora Si fuera Una Madrastra O una Hermanastra Con una personalidad Que me amara ¿De qué estás hablando? Bueno Guardaremos la respuesta Correcta Para el siguiente Episodio Eh Pero tengo que Tengo que advertiros No es No es muy bueno Así que no esperéis mucho La cosa esa que dicen ¿Cómo te has cola en la tele? Vaya, vaya Miro Para otro lado Dos segundos Y esto es lo que ocurre ¿Por qué tienes que ser Siempre tan Problemático? ¿Hemos huerto? ¿En serio? Oh Disculpadme Parece que hemos experimentado Algunos problemas técnicos Me gustaría Dedicar un momento Para disculparnos Con todos los televidentes Por cualquier Lenguaje Osceno O Lenguaje Soez O imágenes O escenas Que hayamos podido Transmitir Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Por hoy No porque hay otra escena Está bien Adelante Todavía Eh Será mejor Que nos vayamos A la cama Temprano hoy Para estar descansados Para mañana Sí Buena idea ¿Qué ocurre? ¿Todavía estás pensando En esa Chica Yukimaru? No Es más importante Que eso Estará pensando Ah papá Papá Me quiere de verdad Mi padre Etcétera 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 No te preocupes Mantendré mi promesa No importa Cómo Te encontrarás Con tu padre Ah no espero Mucho Pero Espero Que mantengas Tu palabra Hey Adele ¿Sabes Qué es lo que va a pasar Cuando te encuentres Con el valor Zenon Bueno Por supuesto Que lo sabe Valut Va a luchar Contra él De forma justa Y derrotarle Para que podamos Convertirnos En humanos Sí Sí Eso es Yo nací Como demonio Pero me pregunto ¿Cómo sería Si fuera humana? Apuesto a que Sería sexy ¿Eh? ¿Qué haré Cuando me encuentre Con él? Supongo que no lo sabré Hasta que ocurra De verdad Continúa el torneo De batalla Efectivamente Son dos episodios El torneo De batalla Por eso Y lo voy a hacer De inmediato Hola Etna Luego hablamos contigo Parece importante Había otro cofre De estos secretos Me he equivocado De sitio Que podíamos coger Antes de terminar De todas formas Lo que vamos a hacer Es Reencarnar Para el personal Etcé Pero Más cofres Más secretos Con pasillos Invisibles Extraños El tiempo que tardé En encontrar El pasillo Este La primera vez Que jugué Al juego Supongo que la gente Tiene frases nuevas Ya hablaremos Ya hablaremos con ellos Seguro que el orco De ahí arriba Tiene más frases Nuevas también ¿Por qué no puedo Saltarme las paredes? Ese músculo Puede que sea bueno Eh... ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Está aquí el cofre Está justo fuera de cámara Vale Perfecto Vale Tenemos que hacer Un prini ¿Dónde está? Disculpa Edna Luego hablo contigo Que seguro que no tienes Nada importante que decir Esto es el mundo ¿Dónde está el...? Ah, joder Madre mía Estoy ciego Aquí Para hacer peticiones En la asamblea oscura ¿Tenemos mana suficiente? Porfa, dime que tienes Mana suficiente Bien Vas a poder reencarnarte En un prini Ligeramente mejor Al máximo Felicidades Pedirle unas rojas Pedir y todas esas cosas Ahora Que lo vea Eh... Sí Rápidamente Que vamos a recrear Al personal Tú Eres un prini Lo que pasa es que no lo sabías Hasta ahora Yo necesito Sacar mi chuleta Para ver a quién Tenía que reencarnar A qué clase Ahora después Eh... Reencarnar Reencarnar A un prini De color Violeta Ahora Felicidades Solamente incompetente Felicidades De nuevo también Vas a ganar puntos En lugar de perderlos En ataque Porque eres un prini Luego ya te subirá Otras cosas Aunque deberías Subirte la puntería Porque eres una Pistolera Bueno, puedes cambiar De clase ¿Qué más da? Ahora Al primero que tenía Que reencarnar Que estaba pendiente Del último día Es a... Es a... ¿Dónde está? Firecan No tiene mana Porque no lo he usado mucho A veces lo he utilizado Para que se autodestruya Contra los enemigos Lástima Eh... A ti sí que te tengo Que dar una poción Lo hago después Entonces Te tengo que reencarnar A... No lo tengo apuntado ¿Por qué no lo tengo apuntado? Magic Knight Vale, porque Lo tendría Usualmente lo apunto Pero no lo apunté Te etona Pues eso Debí Borrar Lo que había apuntado Sea como fuere Te reencarno a ti El último Ahora enseguida Tenemos que hacer Un nuevo personaje Que pidieron ayer Creo Nuevo personaje PRT Pero solamente Vas a ser Como siempre Empezáis como Superincompetentes Del infierno Y luego ya Con vuestras reencarnaciones Podréis subir Los escalones Y conseguir Tener mejores habilidades Al principio Siempre sois Lo peor del universo Javier G 4-2 Perdón 4-7-2 Ahora tenemos Un buen perrete Buen chico Buen chico Sin inteligencia Pero un buen chico De todas formas Ah Son inmunes al viento No lo sabía Buen trabajo Perro Ese no viene del 1 No He mirado el nombre Y no he visto Su nombre del 1 Porque lo tengo abierto También Así que En principio No tiene que convertirse En un prini Todavía Todavía Siguiente Tenemos que mejorar El rango De Xavier Foster Reencarnar Tienes un huevo De mana 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 Tu tu Pero si a lo mejor Te esperaras un poquito más A lo mejor subías de rango otra vez Pero no importa Puede ser Normalito Ganas 3 puntos Creo Madre mía Oye Que cosa Todo al ataque Todo al ataque Evidentemente Ahora eres un pelirrojo Felicidades Esto está completado Esto está completado también Johnny Vale Johnny Pregunta Importante ¿Dónde estás? Otra pregunta Importante ¿Quieres ser reencarnado Al nuevo tipo de mago? No es una pregunta Es una advertencia Yo a lo mejor Intentaría aguantar Como tipo de mago básico También una temporada Te voy a reencarnar Porque aprendes Mejores habilidades Ahora mismo Solo tienes megaviento Pero luego hay Mejores tipos de viento Cuando eres mago amarillo Estrella Lo cual Tampoco está mal Pero yo que tú Luego lo compro Pero a lo mejor No subiría más de rango Por el momento Porque se aprenden Habilidades bastante chetas Pero bueno Toma un poquito De inteligencia Que no se diga Según lo que vimos En la wiki Hay que subir de rango Obligatoriamente Para desbloquear El siguiente rango ¿Seguro? No fastidies Pues entonces Nada Habrá que ir subiendo Pero aún así Ya digo Los magos A lo mejor No pasaría yo De estrella Por el momento Por el momento He hecho Siguiente Beastmaster Quiere subir de rango También Piroser ¿Dónde estás? Aquí ¿Cómo es que estás tan arriba? No tienes mana suficiente No puedes Te voy a reencarnar Fuera de cámara Pero vas a ser patético Todavía Y Te reencarnaré Tendré que farmear Un poco primero contigo Para poder conseguir Ese mana que te falta Y te reencarnaré Fuera de cámara A ti Siguiente Saneme Quiere subir de rango También No sé cuánto maneta Andrada Tienes ¿Y tenemos al pistolero Desbloqueado? Sí lo tenemos Y la healer También Y todo Sí Hay gente que está Rango 2 Pero no ha subido más Oye Una pregunta Luego toca mirar La samurai La subí de rango ¿Verdad? Porque me lo pidieron Y lo hice Creo Mejor pistolero Pero incompetente Aún así Ganas 2 puntos No te quejes A puntería Ya que los pistoleros Funcionan a puntería No a ataque realmente Dejadme comprobar una cosa Perdonad un segundo Diabolista Alguien que tenga 100 de mana Sí Está subido de rango Pero es que como tiene El color es tan similar No parecía Que estaba subida de rango Vale Entonces Pistolero de rango Subido También Falta Piroser Que tendré que hacer Fuera de cámara Lo tengo ahora mismo Y Y Tengo que subir Fuera de cámara También A A A Firecan Porque no tiene el mana Ahora mismo tampoco Tiene 30 40 Y algo de mana O algo así ¿A vosotros subo Fuera de cámara Vuestras clases Correspondientes Porque no tengo El mana Que pensaba Que sí que tenía? Aunque La gente Que ya tiene mana legal Ya puede subir Dentro de cámara Y ya puede subir A mejores clases Que es la ventaja Que tiene Y siendo menos inútiles Lo cual mola Y nada más El Proxim Incompetente Pero el sombrero Nuevo Ya lo creo que sí Fíjate además En la imagen Se debería ver también No se distingue Una barbaridad Pero eres francotirador Con una MK2 Pero francotirador Pero bueno El Prini Por lo menos Es naranjito Ya el Prini Naranjito Mola Pero serás Mamellas Así que eso es bueno también Vamos a guardar Y He conseguido pelas 56.000 Ñapos Con eso se podría comprar algo Pero no lo haré Así que eso es todo ¿Está el tercer rango de curanderos? Sí Pero tú eres Beastmaster Y querías subir de Beastmaster ¿No? Tenemos a dos curanderos Ya No nos hacen falta más curanderos Si quieres te puedo cambiar Pero no No hace falta para nada Ah sí Se me olvidaba decirlo Voy a farmear fuera de cámara Pero como el farmeo es tan rápido Mañana va a haber Disgaea 2 de nuevo Pasado mañana no lo garantizo Pero mañana va a haber Disgaea 2 De hecho La votación que hemos iniciado hoy No termina hoy Mañana resolveremos la votación Porque la votación es Si nos interrumpían Que si nos van a interrumpir Pero si eso va a impedir Que ganemos o no El campeonato este Y la historia tire por otro lado ¿No? Se acabó Mañana resolveremos la votación Espero que se puedan resolver De un día para otro Espero que sí ¿Verdad? Ya veremos Nos vemos Adiós